Regresa Mayagüez el vlog party más explosivo del año, Metalla Light Yellow Vlog. Este 23 de agosto, Metalla Light convierta Mayagüez en el vlog party más grande de Puerto Rico. Pesta Lima, Tres Ambientes y la Zandunga de PJ Sinsuela, John Zeta, El Dominio, Alex Rose, Los Chinchillos del Caribe, Chapia y más. Este 23 de agosto, Mayagüez es Metalla Light Yellow Vlog. Gracias por ver el video.